Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La felicidad de Tuva Bujukustun y Enjinakurek, que llegaron al mundo con una romántica boda en París, se vio ensombrecida. Tuva se enfadó por lo que dijo la madre de su marido Enjin en la cena y la dejó. He aquí los detalles. Tuva Bujukustun y Enjinakurek atrajeron todas las miradas al casarse con una boda de ensueño en París. Sin embargo, los días felices de la pareja duraron poco. Lo que ocurrió ayer por la noche en una cena especial ofrecida por la madre de Enjin puso una mancha negra en la relación de la pareja. La madre de Enjinakurek recibió a Tuva con miembros de su familia en una cena especial. La cena, que al principio transcurrió en un ambiente cálido y sincero, se convirtió de repente en escenario de momentos tensos. La madre de Enjin enrareció el ambiente con algunas de sus críticas hacia Tuva. Según las acusaciones, la madre de Enjin le dijo a Tuva durante la cena, tú no formas parte de esta familia, yo nunca aprobé esta relación. Sorprendido por estas palabras, Tuva respondió duramente a la madre de Enjin. La reacción de Tuva, no aceptaré esta falta de respeto. En respuesta a estas palabras de su suegra, Tuva Buyukustun dijo, no es posible que acepte esta falta de respeto. Yo también soy un ser humano y no merezco que me humillen de esta manera, expresó su reacción. Enjinakurek intentó calmar a su madre interviniendo, pero no lo consiguió. Tuva abandonó la cena tras esta tensión. Aunque su marido Enjinakurek intentó detener a su mujer con gran desesperación, no tuvo éxito. Tuva abandonó la casa con pasos rápidos, se subió a su coche entre lágrimas y se marchó. Después de este incidente, el futuro de la pareja era motivo de curiosidad. En el mundo de las revistas se espera con impaciencia saber si Tuva Buyukustun revisará su relación con Enjinakurek después de este incidente. Tras el incidente, Enjinakurek declaró a su círculo cercano, las palabras de mi madre también me molestaron mucho. Creo que Tuva tiene razón y haré todo lo posible por compensarla, declaró. Sin embargo, sigue sin estar claro si este esfuerzo será suficiente para reparar el corazón roto de Tuva. Y si se quedará no no se aclarará con el tiempo. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido de compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.